Hola, somos Diego y Luis y os vamos a hablar sobre nuestra experiencia en Nueva York con la compañía Newly. Yo vine aquí sin conocer a nadie pero rápidamente nos hicimos todo el grupo amigos. Yo en cambio vine con dos amigos pero comparto la misma opinión que Diego, hicimos un gran grupo. Hemos tenido la suerte de que nuestra monitora IDN nos ha acompañado en todo momento y nos ha solucionado cualquier problema que hayamos tenido. Además también hemos tenido a muy buenos profesores nativos que nos han ayudado en todo y han sido muy amables con nosotros. Además en las clases pensábamos que iba a ser un rol y cosas así pero a la vez que hemos aprendido nos hemos pasado muy bien. Es una experiencia muy enriquecedora y aprendes mucho inglés y estamos usando poder repetirla.